shalom alejem este rafael por favor a los que vayan a ver este vídeo por favor compartan los esquíos donde nos están viendo hoy el mensaje voy a dar un mensajito rápido que nos ayude a tomar mejores decisiones en la paracha de esta semana vemos que abraham le dice a su siervo cuando lo mandó a buscar la esposa para jizak que no buscara mujeres de la tierra de canaán de canaán para su hijo bien importante es a veces creemos que estas cositas igual que tenemos una voz que nos dice que hagamos el mal tenemos una voz que nos dice que hagamos el bien y a veces creemos que si hacemos esa cosita de eso no es tan malo eso no nos va a afectar espiritualmente pero tenemos una voz adentro que nos está diciendo no hagas eso eso te va a afectar no podemos asimilar no o hacer las cosas que nos dicen la mente que si lo hacemos nos va a traer algún daño nuestro sabio ya nos ha enseñado que está mal que está bien qué cosas nos hacen daño espiritualmente y tenemos una voz a che no habla dentro de nosotros nos dice no hagas eso eso te puede afectar espiritualmente eso no te va a llevar al buen camino vamos a hacerle caso de esa voz de jachem que está dentro de nosotros antes de tomar cualquier decisión vamos a pensar bien vamos a decirle a jachem que nos hable vamos a decirle a jachem que tú quieres que yo haga de esta situación nosotros ya nos conocemos a nosotros mismos y sabemos que está mal y que está bien y no debemos asimilar no sólo vemos en la para allá esta semana que habrá no quería que isaac tuviera una de las mujeres de canadán so hache sabe lo que es mejor para nosotros y no nos dice pero nosotros tenemos que escuchar esa voz que tenemos dentro que nos habla eso está mal no hagas eso vamos a cada decisión que tomamos vamos a esperar no vamos a hacer las cosas rápido vamos a preguntarles a jem a jem esto está bien qué debo hacer el padre guía me ayúdame a escuchar tu voz ayúdame a sentirte ayer nos habla en diferentes formas todo el tiempo no está hablando lo que tenemos que saber cómo escucharlo y cómo entender ese mensaje que es ayer nos habla en cada segundo y vamos a tratar de no asimilar no y hacer las cosas que sabemos que están mal pero tenemos otra voz dentro que nos dice algo eso no te va a afectar si nos va a afectar vamos a tratar de evitar nosotros somos grandes ya somos adultos ya sabemos lo que está mal lo que está bien vamos a tratar de evitar de hacer el mal y vamos a enfocarnos a hacer bien y cada decisión que tomamos vamos a ponerlo en las manos de jachem vamos a ver cómo la vida nos va a ir un poco mejor y las cosas van a empezar a tornar para bien por favor compartan el vídeo lo que están viendo gracias a todos los que nos están viendo y vamos a escuchar esa voz que tenemos dentro que es a jem que nos está diciendo al esto bien esto es el camino correcto pero siempre hay que pensar ya antes de actual y siempre poner todo en la mano de jachem que ayer nos bendiga y ayer nos ayuda a tener a tomar las decisiones correctas y por favor compartan el vídeo y y y y y y y